el cherry viejito, eso es todo demasiado duro real, real, eso es todo demasiado duro ¿Cómo estás aquí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Por qué tú me dijiste que grabes para acá? Bienvenidos a un nuevo video, como pueden ver mi cabello está pintado si quieren saber por qué está pintado, allá en el canal que subí un video porque mi cabello está pintado ¿Y qué tú quieres que yo haga ahora? Está interesante el video, dame hablar por favor El video que interesante, compañero, a mí no me gusta para tu video ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, dime? Me vestí del Pepe, el sur del Pepe, la voy muy difícil No dé más spoiler, no dé más spoiler Ya no doy más spoiler Y está curón el video, por ahí salió también este Hoy lo que vamos a hacer es un video muy entretenido y es que me voy a pintar todo el cabello de verde Tenemos mañana una escena No les voy a dar spoiler de eso Pero es algo muy interesante Tenemos unas escenas y entre esas escenas me toca con el cabello verde Y decidí hacer un video cuando me estén pintando el cabello El video es mañana Ahora me voy a hacer cerquillo después de que Wilton me pinte el cabello ¿Tú quieres que te pinte el cabello? Sí, me pinte el cabello ¡Coño, loco! Entonces mañana hacemos ese video que va a estar muy, muy, muy duro De verdad, súper duro va a estar ese video Espérenlo, gustan los tvs o a subir ese Entonces vamos ya, Wilton Blet ¡Gracias! 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 Mi madre Chérez No, 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 no te voy a laver a hacer loco ¿Qué es eso? ¿Eso entra para dentro? ¡Presurso! ¡Presurso! ¡Ey, probé el cherry! ¡El mío! ¡Date el poloche! No, no, el poloche no le cae. Se va a comer poloche de uno. Sube la cabeza un tío. ¡Presurso! Tengo una pinta de cherry cherry. No era tan bello. ¿Cómo no, viejito? ¡Está de pinta! ¡Me llora que hizo un hueso conmigo! ¡Ey! Yo te voy a matar una parte para tirar una foto. ¡Presurso! ¡Me estás dibujando un huevo de maricón! ¿Maricón? ¿Cómo un huevo? ¡Presurso! Espérate que voy a ir para un video mañana, ¿oíste? ¿Este es serio? Maricón, ¿qué es serio de este, loco? ¡Esta es heavy! ¡El diablo! ¿Qué? ¿Tú me vas a hacer el fray a mí? ¡Presurso! ¡Oye! Dele a como... Máicón, ya que me está cayendo el prín por un lado mío! ¡Máicón, ya que me está cayendo el prín por un lado mío! ¡Preddy! Mi loco! ¡Pero dale la gana a la cámara! ¡Tú ve lo que es! ¡Mira, mira la mano! ¡Es mío! ¡Mira la mano! ¡Que tipo no sabe pintar! ¡Ay Dios mío! ¡Logo! ¡El diablo! ¡El plonche! Una sotequita, sotequita. No, es el polo que no sirve. Déjame, déjame. La verdad con el sentimiento es el pared. ¡Qué bonito! Todo lo que sabe es que por ahí no te quede lo monte. Si tú quieres te hecha. Tengo que perder el poloche en cada lado que yo voy a tirar ahora. Para que no te acerpes de la cara. Espera, para que no, que te caiga con un poco de carter. Mira, tienes que ponerte lo primero, ponte lo primero. Así que te quito, te quito, te quito, te quito. Te quito, te quito, te quito, te quito, te quito. Echate el relajito que te está haciendo. Aleja los dedos. Te quito. Ahora, ¿tú pareces el cherry? El cherry, viejo. Eso quedó demasiado duro, Mayfield. Real, real, eso quedó demasiado duro. Comenta aquí de que ustedes creen que el video de mañana con el casco verde, si es de el joker, yo creo que no lo conocen a ese personaje que vamos a hacer mañana la gente. Bueno señores ya ustedes saben, si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal y esperen igual que no tuviera esta sorpresa que viene, vayan a ver a que subí. Mi gente también tienen que decirlo, buen pintador que yo soy yo está parejo por todos los lados, yo les voy a tener una foto para que él se vea ahora ready. Ya yo subí un video para Guastiano, así que vayan a verlo y esperen el que se va a subir mañana también sobre por qué me pinta el casco verde. Así que ya ustedes saben bien, nos vemos en un próximo video. Bye!